Amigo mío, quiero que escuches esto que voy a decirte Me siento solo, hace ya tiempo se marchó sin un adiós Se ve que no te voy, se ve que no me vas Te, 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 te celos Que amargan mi vida Dame el sabor de tus besos Quiero sentir tu aliento, dame el beso, por favor, quiero tu calor. ¡Ay! ¡Gasta! ¡Let's go! ¡Let's dance! ¡Gumbia! ¡Todo el mundo! ¡Aco las palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Y dice! ¡Ay! ¡Ya! ¡Rock Deck, Joey! ¡Excuse me, Mercedes! ¡Go, DJ! ¡Escucha! ¡Es el grupo Vimba! ¡Qué poque! ¡De Argentina! ¡Gordón! ¡Uh! ¡Ew! ¡Fuckin' Maggie! ¡Celos que amargan mi vida! ¡Celos que no alguien te mira! ¡La duda que tengo en mi pecho! ¡Ay! ¡La espina que llene mi alma! ¡La duda que tengo en mi pecho! ¡La espina que llene mi alma! ¡En sueños te veo en brazos de otro! ¡Y cuando despierto quisiera morir! ¡En sueños te veo en brazos de otro! ¡Y cuando despierto quisiera morir! ¡Achá! ¡Ya! ¡Vaya, lúdica! ¡Nen! ¡Nen! ¡Dosanos de papel! ¡Se pica en por el mundo! ¡Y el orgullo va a partir! ¡Es el tapado, nena! ¡Nen! ¡Venga, volviendo! ¡Nen! 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 ¡La boca de tu amor! ¡Mi clima, pino, pago! ¡Me derrite tu sol! ¡Y el solchizo de nena! ¡Nen! ¡Nen! ¡Las rastras! ¡Nen! 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 Gracias por ver el video. Para todos mis amigos de Comodoro Rivadavia. ¿Por qué tú me lastimas si yo te vi mi vida? ¿Por qué me haces sufrir si vivo para ti? Amor, 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 te quiero tanto. Amor, amor, ya no me hagas daño. Amor, 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 te quiero tanto. Amor, 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 ya no me hagas daño. Amor, amor, tú me dejas sin tener una razón. Amor, amor. ¿Por qué? Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia. Amor, amor, yo te di todo y a tus brazos me entregué. Por qué, por qué, amor, si te di todo voy a estar cerca de ti, por qué, por qué. No te vayas por favor, no te alejes, no, 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 te lo quiero. No me abandones, mi amor, no te alejes, no, 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 te lo quiero. No te vayas por favor, no te alejes, no, 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 te lo quiero. No me abandones, mi amor, no te alejes, no, 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 te lo quiero. No, no, no. Las palmas arriba, palmas arriba Y dice ¡Ay! ¡Ya! Yo te quiero tanto, tanto, yo te quiero tanto, tanto Que no puedo estar sin ti mi amor Desde el día en que te fuiste, desde el día en que te fuiste Quedó triste mi corazón Yo extraño tanto, tanto, yo extraño tanto, tanto Tus caricias y tu dulce voz Quedaría hasta mi vida, quedaría hasta mi vida Por tener de nuevo tu calor Vuelve amor, vuelve a nuevo, estuvo a mi Vuelve amor, que sin ti no puedo vivir Vuelve amor, vuelve ya no aguanto más Vuelve amor, y no soporto esta soledad ¡Váganle! ¡Por favor! Vuelve amor, que sin ti no perdás Sin ti mi vida, mi amor y te quiero, sin ti mi vida no tendría sueños, déname un beso que tanto quiero. Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad, yo quiero sentirte, yo quiero decirte, de vida mi amor alega mi corazón. Todo me gusta de ti, con sentimiento, el sabor de heladón, no fue misión, para ti. Si es más, son tus lindos ojos mediales, en su linda boca, como olas en su linda cuerpo. Todo me gusta de ti. Si es más, son tus lindos ojos mediales, en su linda boca, como olas en su linda cuerpo. Todo me gusta de ti. Yo, 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 yo soy de ti. Porque yo te llevo en mi corazón, porque sos una pasión. Y sigo a donde vas, a todas partes, eres para mí un sentimiento. Alegría hay en mí cuando te aliento. Si ya no estás en mí, te quiero. Para toda la gente de la rioja, y para vos, pala. ¡Súper lupo! ¡Súper lupo! ¡Súper lupo! Silbando en el Perú Silbando en el Perú Silbando en el Perú Silbando en el Perú Eres dulce morena, tu lechicera que me embrujó Con esos ojos verdes alucinaste a mi corazón Tu cuerpo es como un sueño y tu cintura me hace vibrar Cuando bailas la cumbia eres la reina en cualquier lugar Hechicera, empujate mi corazón Hechicera, ya no caigues justo mi amor Hechicera, ya no puedo vivir así Hechicera, sin tu amor me voy a morir Es el super, super grupo de Leder Muñoz Un día escuché decir que los hombres nunca lloran Un día escuché hablar Que los hombres jamás lloran Reían y sin pensar Se burlaba, reían eso Que alguien podía andar Al sentir un sufrimiento Música 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 Decían que llorar No sería para un hombre No sería para un hombre Pero eso no es verdad Pero eso es que se da Música Y esto va Para todos los que están privados de la libertad Se canta Tu grupo Música Estoy en libertad Que feliz me siento Los daños del avenir son un tormento Después de besar a mi madre Después de besar a mi madre te estoy buscando a ti Después de besar a mi madre te estoy buscando a ti Música Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir Música 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 de ser un gigante en verdad por ti por ti por ti el pavo del gigante tengo un sufrimiento que me envaga siento pena aquí en mi corazón tengo un sufrimiento que me envaga siento pena aquí en mi corazón de que te marchaste no soy nada siento que nada bajo sin tu amor de que te marchaste no soy nada siento que nada bajo sin tu amor yo sé que volverás yo sé que te encontraré y a ti mi amor perdón te pediré yo sé que volverás yo sé que te encontraré porque tú eres la dueña de mi ser ¡Gracias! 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 Tú no sabes que te miro, que te amo en silencio Tú no oyes mis palabras, es imposible nuestro amor Tú no sabes que te quiero, que todas las noches sueño Con ser el único dueño y confesarte que muero por vos Ven, siente a mi corazón, se acelera y muere de amor Ven, siente a mi corazón, te imagino me junto a los dos Ven, siente a mi corazón, se acelera y muere de amor Ven, siente a mi corazón, te imagino me junto a los dos Tú no sabes que te miro, que te amo en silencio Tú no oyes mis palabras, es imposible nuestro amor Tú no sabes que te quiero, que todas las noches sueño Con ser el único dueño y confesarte que muero por vos Ven, siente a mi corazón, se acelera y muere de amor Ven, siente a mi corazón, te imagino me junto a los dos Ven, siente a mi corazón, se acelera y muere de amor Ven, siente a mi corazón, te imagino me junto a los dos Ven, siente a mi corazón, se acelera y muere de amor